Ahora no estoy emocionado, tengo sueño de crear hell y tengo una erección ¿Alguien sabe que es feasting? Todos vamos a vestirnos iguales, pero antes todos somos nivel 1, ¿o no? ¿O quién fue el tarado que jugó más de...? Yo tengo el pase de la temporada, ¿eh? Yo tengo el pase de la temporada, ¿eh? Yo tengo el pase de la temporada, ¿eh? ¡Qué maraco! Una versión de juego disponible, actualiza y vuelve a intentarlo y yo actualicé, ¿cuándo es bobo? Actualizar, ¿eh? Actualizar, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí fue cheto la skin de usted! Por Twitch Face Está vestido de cornuda, ¿eh? Cuéntame un chiste ¿Qué le dijo un techo a otro techo? Techo de menos ¡Dios! Hay un pez que se estuve en un edificio en el quinto piso y se tira y se suicida, ¿cómo se llama? ¿Cuál es ese pez? Un gato volado No, el... ¡Ahhh! ¡Tum! Perdimos... Perdimos... 74 seguidores Hay otro pez que se suicida también, pero este pez se suicida desde el décimo piso de un edificio ¿Saben cuál es? A ver... El... ¡Ahhh! 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 ¿Cómo se llamaría Bob el constructor si no fuera el constructor? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué onda? Requiere otra... hay una nueva versión del juego y ponerle actualiza igual va a intentarlo... ¡Y ya actualizé, co! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira esta quimba! ¡Uhhh! ¡Mira lo que esta quimba! ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? ¿Por qué amigo esta neta? ¿Por qué? Aquela gallina cruzó la calle ¡Para ir al otro lado! ¡Para cogerse a un gato! ¿Será que yo clasifico nada? ¡Sí o sí! ¡Para la L oye! ¡Sí! ¡Ea! ¡Son mitad! ¡Son la mitad! ¡Y eso es lo que son purete! ¿Cuál letra de José? Yo le quiero agarrar su pila ¡No! 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 ¡Qué manco ese José! ¡No! ¡Es la derecha! ¡Es la derecha! ¡Es la derecha! No sé, ahora todos estamos en el medio Pese de Cro-Magnon ¡No! ¡Qué manco ese tipo! Este es como el juego del pulpo No sé, esa cosa chica ¡Ahí ya es! ¡Ahí ya es! ¡Sí! ¡Yo le apoteé a ese Olaf! ¡Alímate! ¡Alímate! ¡Sí! Este es ya el final final Sí La montaña majatera Majareta Te viene la primera corona de José Golo Ni nunca agarró ¡No! ¡Agarre viejo! ¡Agarre viejo! ¡Agarre viejo! ¡No sé qué puta lo me pasó acá viejo! What the fuck! No sé Ya no se será que te acuerdas Ese pelagón se enoja ¿Qué? Yo no sé cómo agarrar el pilin Con R2 Con R2 A ver Tengo un cote clave Y ya me está R2 Y ya me está R2 Un tema difícil De la cuarta Este es el mapa de verdad Y todavía no pillo cómo agarrar el pilin Con R2 ¿Qué? ¿Qué? Yo no tengo... Tanico para el nico ¡Cobre no! ¡Ale los perros! 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 Ahí vi la teca Y ahí con orqués wey capé Bueno, vente bien Este debe sobrevivir nomás Este debe... Echa a comerme Es que sobrevivirá a vivir en Latinoamérica Esto en la mente es sobrevivir Te va a sobrevivir Ahí vamos, sueldo mínimo No te veis acá No, no, no me quemo No, me caí No, no eliminamos La comente No, vos vas a sobrevivir No, no eliminamos Ronda terminada No, no, pasamos Que de puta, que paso con Lucha House Party Están todos muertos El todo junto K-H-R-I-S-T-I-A-N-R-A-F-A-E-L Heal the book A mi que dijiste mal Esto es una Metáfora del sexo anal Pero como si Perdemos o ganamos que nos van a ir a hacer la puta Y si es bien Que bueno y eso Y obviamente que vamos a ir a hacer Pero para mi tiene sentido Al final de Shingeki Para la pena No, que lo que hice No, no se salta No, no se salta Ya, vos no Vos estabas jugando sin saltar La artritis tan fuerte No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no La segunda y después la cuarta Dale La segunda La cuarta La cuarta La tercera Tercera PASA Hola Más Fuertísimo Ni un punto Lo hicimos No puede jugar La game Es que el taxi Dejame caer Que no Está ganado Jalos perros ahora todo no hayan jajajaja a mi me dicen el sexo hay un hombre de nieve re motifar y acá hay un bizcocho de el de shrek tan largadísimo tipo pi me va a salir me entiendo a por mi pelvé vamos a ganar a perro que no Pee no ¡No! ¡Epa! ¡Qué bugue hoy! ¡Ay! Llega, llega, llega! ¡No! ¡Mira a Bonnie! ¿Por dónde estás? ¡Ay! 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 ¡No! 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 Dependemos de alguien. ¿De quién dependemos? ¡De Levi! ¡De Levi! ¡De la coreque gente! ¡Hazora! ¡No! ¡Dale! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Yo tengo toda mi fe en puesta en vos, José! ¡Ay! ¡Impulsate! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos hacia el otro lado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Credit Personal Paris es la forma más rápida y fácil de comprar ropa y pagar en cuotas. Cuotitas. En once, ¿cómo das cuotas? Cuotitas. El de mi equipo empujó al otro lado, o sea, qué putas. No hay niña, voy a arreglarlo. Dejaba mi pelota a la concha de tu hermana, venía acá. Ahí está, ahí está. Ahí te busqué. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Hay que mantenerlo ahí. No, no.